Se llevó mi corazón Hace tiempo que buscaba un amor como tú Hace tiempo te soñaba imaginando tú Y ahora que te tengo Desde hace mucho tiempo te soñaba en mis brazos La razón de mi música Eres tú Eres tú La que me llena el corazón y el alma con su amor Eres tú La que me escucha y me acompaña siempre donde estoy Yo encontré lo que buscaba En ti 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 Gracias.